¿Cansado de tu equipo? ¿Quieres buscar un equipo nuevo para subir tu rango en FUT Champions? Hoy te traemos una plantillaza increíble para competir por 500k. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony Emsi y os doy la bienvenida al córner de EA Sports Chilling Game. Amigos y amigas, hoy tenemos una plantilla que te sirve tanto. Si estás cansado de tu equipo y quieres renovar, quieres probar cosas nuevas, tranquilo, porque esta plantilla te va a dar para mucho más. Y si tienes un equipo humilde, tienes 500k más o menos de presupuesto, este equipo te va a ayudar a pegarte con los nazarios. Este equipo os va a permitir tres cosas. Uno, es entrar en las finales de FUT Champions con muchas garantías. Dos, el precio no se os va a devaluar porque hemos elegido cartas que ya están, digamos, hay cartas por encima, lo cual hace que estas sean más asequibles y que no pierdas monedas. Y como tercera parte, no hemos incluido cartas de SBC, así que sea el momento que sea que estés viendo este vídeo, este equipo te va a funcionar. Vamos a la portería donde está el enemigo de los delanteros, Gianluigi Donnarumma. Hemos elegido al italiano porque es el portero con mejores links de todo Ultimate Team y unas stats muy, muy completas. Un portero que destaca en reflejos junto también a su dominio del juego aéreo. Un portero grandísimo. Los grandes reflejos le han convertido en una de las pesadillas más recurrentes de FUT Champions en los últimos meses. Estamos seguros de que te has encontrado muchos super Donnarummas que te han amargado el día con sus paradas imposibles. Así que ya sabes, si no puedes con el enemigo, fíchalo. Aquí no va a haber sorpresas. Marquinhos y Kimpembe acompañan a Donnarumma en lo que hemos denominado el triángulo del baño. Que os vamos a contar que no sepáis de él. Es un central con un ritmo muy bueno, mucha agilidad y reacción para poder defender a los mejores atacantes y una salida de balón muy, muy limpia. Además tiene una estatura perfecta, tiene un salto tremendo, lo que hace que sea un auténtico peligro a balón parado. Sin duda una carta recomendadísima y que os ayudará a solidificar vuestra defensa. El siguiente sí que es una buena joya oculta que no había visto prácticamente en ningún equipo de FUT Champions es Kimpembe. Buen ritmo, estas defensivas muy completas y un físico más que aceptable le siguen convirtiendo en un central muy útil en todas nuestras plantillas. Al ser francés a la hora de linkarlo es bastante, bastante sencillo. Aparte de Marquinhos y a Donnarumma, tienes infinidad de jugadores. La verdad es que es un dúo que funciona de forma perfecta. Vaya, sorprendente, ¿lateral derecho quién? A Raph Hakimi. Hakimi. Seguimos con jugadores de la Liga, seguimos con jugadores del PSG, parece un equipo del PSG, pero no lo es. Ya vamos a cambiar de equipo, no os preocupéis. Lateral de oro, el mejor lateral de oro sin duda. Hakimi, 20.000 monedas, lo tiene todo bien. Es una carta muy, muy, muy sólida y es el lateral con la mejor relación calidad-precio que vais a encontrar a día de hoy y en adelante. Sigue siendo buenísimo Lateral izquierdo, otro que no lleva a nadie Amigos, Ferland Mendy Si las cosas van bien, no se cambian Lo dice Bill Gates Ritmo defensa, regate y 5 estrellas de pierna mala ¿Qué más le podemos pedir? Pues 4 de filigranas Alegría, Mendy, otro año Venga, sacando cartas de oro muy potentes Y es que todavía a día de hoy Muchos proplayers la siguen manteniendo Porque va muy bien y tiene ese que la ves Y tú, no, 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 no ¿Pero cómo va a tirarme Mendy a Cristiano? Pues eso, ahí está Y es que este año además es mejor todavía Porque ha recibido una mejora que lo convierte en un seguro atrás Siendo media 83 sigue valiendo Más de 10.000 monedas Con eso amigos, os lo estamos diciendo todo Pasamos al centro del campo donde hay muchísimos jugadores Donde elegir, se puede decir que hay Chumeni Chuchus Pues ahí hemos visto que Chumeni es el mejor Y para ponerlo de stopper Le hemos elegido a él Y junto a él, Clouz-Maurice, otro francés Pues sí amigos, Chumeni nos encontramos Con un centrocampista muy físico y con mucha capacidad de recuperación Es como el hijo de Vieira Estas defensivas combinadas con su ritmo muy alto Y al precio que están, la verdad es que es el mejor MCD que podéis encontrar Eso sí, no esperéis mucho en ataque No es un jugador que destaque por sus cualidades ofensivas Sino defensivas Y al lado, por supuesto, Claude-Maurice El Ice hemos elegido, aunque el Fire también está muy muy bien Son bastante parecidos Un todocampista perfecto Llega muy bien, es muy rápido Tiene buena llegada al área Y además es facilísimo delincar Tiene stats muy similares a cualquier otro que consideréis Gullit Gang Y a un precio, la verdad es que completamente irrisorio Si estáis buscando un jugador en el centro del campo Que haga cualquier función Ese es Crude-Maurice Pasamos al frente de ataque Donde hay mucha Samba De Janeiro Neymar Jr. El astro brasileño debido a la aparición de su carta SBC Ha visto su precio muy disminuido Pero no por ello deja de ser una carta realmente meta 5 de skills, 5 de pierna mala Stats ofensivas sensacionales que os vamos a contar Queremos destacar que el rol para el que le hemos elegido Es el de MCO Ya que tiene el pase y el regate perfectos Y además con esas 5 de pierna mala Puede salir por cualquier lado Sin duda, un must total a día de hoy Que sigue funcionando como un auténtico crack Saltamos a otro brasileño Que es una de las revelaciones de este FIFA Y del fútbol real Vinicius Jr. La verdad es que no podíamos elegir otro extremo Que no fuese Vinicius Cualquier carta especial del jugador brasileño Es espectacular Y ya conocéis de sobra sus virtudes Ritmo increíble Regate sensacional Y tiro más que aceptable Mejor según va subiendo su carta, obviamente Pero sobre todo lo que más destaca Es su body type y las 5 de filigranas La versión que hemos elegido es la SIF Porque es la carta imparable Y además con una relación calidad-precio espectacular 100.000 monedas por esta carta ¿Dónde firmo? Vinicius, como en la vida Es muy divertido de utilizar y de ver Tanto en FIFA como en el fútbol En la otra banda Vamos a colocar a un clásico ya En los jugadores chetados baratos Que es Diata El extremo de Monaco Nos parece una carta impresionante Para aprovechar esos espacios Que tanto se premian en FIFA 22 Que el rival nos presiona Y Diata arranca a correr No lo penséis dos veces Y buscadle al espacio Además cuenta también Con un importante upgrade En regate y en disparo Dejándolo en 99 de agilidad Lo que nos facilitará mucho el trabajo A la hora de encarar a los rivales La verdad es que el precio es bajísimo 22.000 monedas Y que si no lo metéis en el equipo titular Lo podéis colocar de revulsivo Y por supuesto cerramos con la joya de la corona Bissam Benjeder Que este año también está chetao La verdad es que es el jugador Que se va a encargar de meter Todos los goles Es uno de los mitos de Ultimate Team Y él lo sabe Y aquí está Que os vamos a contar Que no sepáis ya Un jugador con disparo letal Agilidad que lo convierte en imparable Dentro del área Y además Una de sus grandes virtudes Es esas cinco estrellas De pierna mala Teniendo en cuenta Todo lo que hemos mencionado anteriormente Hacen que se pueda girar rapidísimo Dentro del área Para cualquier parte Y ser absolutamente impredecible Con esta versión IF También van a aumento Su ritmo Haciendo de él Un jugador muy peligroso al espacio En caso de disponer de medias Estáis a tiempo De haceros el SBC Del jugador del mes Que también va Finísimo amigos Tenéis el equipo en pantalla Con esta formación La química estaría al máximo Únicamente Neymar tendría 7 Pero tiene las stats tan arriba Que no se va a anotar Si lleváis un jugador con 7 No pasa nada Si queréis Y podéis acceder A versiones superiores De estos jugadores Evidentemente el equipo va a mejorar Pero con esto Podéis competir perfecta Perfectamente Jugando con una 4-2-3-1 Hasta aquí el vídeo amigos Espero que os haya gustado Dejándose en los comentarios Cuáles son vuestras Cartas definitivas Baratas Para FUT Champions Y así todos Nos podemos enriquecer En los comentarios Soy Tony Y si me podéis seguir en Twitter En Instagram Me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos